Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche para conversar con las curadoras e investigadoras del proyecto Cronologías del Municipio. Estamos súper contentos porque han aceptado esta invitación nuestra para unirse al ciclo de nuevas investigaciones y desde ya les invitamos a visitar esta esta exhibición que es un proyecto muy ambicioso que se muestra actualmente en el Museo de la Cultura Precolombina y en el Museo Calderón Guardia y bueno próximamente también en la Biblioteca Nacional y bueno esta conversación de hoy forma parte del ciclo de nuevas investigaciones que es un espacio que gestionamos desde el departamento de educación de los museos del Banco Central para apoyar en la divulgación de proyectos interesantes y novedosos que se conectan con nuestras colecciones desde múltiples perspectivas. Como ven tenemos tenemos dos invitadas de lujo y bueno como es usual en estos espacios de conversación del museo les hemos planteado algunas preguntas a nuestras invitadas que esperamos que nos ayuden a conocer mejor el proceso de investigación que han llevado a lo largo de este tiempo y los hallazgos que ambas han encontrado pero sabemos que ustedes desde sus casas van a tener más preguntas que nos pueden hacer llegar a través de nuestro Facebook Live o aquí mismo por el chat de Zoom y bueno las tendremos en cuenta para hacer la sesión de preguntas que ya les mencionaba antes. Sin más, empezamos. Susy, Susana, cuéntenos cómo surgió Cronologías de lo Invisible. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, buenas noches Priscila y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por estar por acá. Y bueno, realmente Cronología de lo Invisible, yo creo que en cada una de nosotras empezó hace mucho tiempo, ¿verdad? Ambas nos hemos dedicado a investigar por bastante tiempo, en mi caso por más de 25 años, no sé ya ni cuánto, ¿verdad? Y revisando de hecho mis documentaciones, mis propios archivos porque conservo muchísimos archivos personales de investigación y de pronto me empiezo a encontrar documentos donde ya desde 1989, por ejemplo, estaba investigando sobre Diding Bangstone, me encuentro catálogos de exposiciones del 97, ¿verdad? Las que asistía recurrentemente al Museo de Jade a ver las exposiciones que habían. Tengo cosas impresas en todos los tipos de impresoras desde finales de los ochentas hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces, claro, el proyecto en mi caso yo creo que surge desde inicios de mi carrera en Bellas Artes en el 88 porque, y fue una de las cosas que, de las que hablábamos Susana y yo, creo que a las dos nos pasó lo mismo, ¿verdad? Que fue como encontrar un profundo vacío cuando nos hablaban de arte costarricense sobre las mujeres en el arte costarricense, o sea, si se mencionaban algunos nombres, de pronto era el de Berto, ¿verdad? Que casualmente esta exposición homenaje a Berto por sus alumnos fue del 97, ¿verdad? Y claro, uno tenía como ese vacío, ¿por qué tan pocas artistas? Ya a partir del 89 que empiezo mi proceso en investigación, al lado de Roberto Cabrera, maestro querido, empiezo a encontrar otros nombres, ¿verdad? Y entre ellos una de Irene Bangston, entre ellos, no sé, un montón de mujeres más que yo decía, pero ¿por qué es que no hay información? ¿Por qué es que no aparecen en los libros oficiales del arte costarricense como escultores de Costa Rica? Sí, en pintores de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Pero apenas una cosa muy escueta, porque es que cuando hay exposiciones, estas artistas no están presentes. Y yo creo que surge a partir de ahí, ¿verdad? En el 2018, casualmente, cuando yo estaba concluyendo un proyecto de investigación con el tema de la erótica en el arte costarricense, junto a Roberto Guerrero, que se presenta en el Museo de Arte Costarricense, y en el que también incluimos un montón de mujeres artistas que ya tenían el tema, ¿verdad? de la erótica en su trabajo personal. Y después de que Susana y yo hablamos, porque Susana también estaba con todo el tema de investigar sobre mujeres, y yo, mujeres históricas, ¿verdad? Porque a mí me interesa mucho el tema de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A quien va conectado a su carro, probablemente. ¿Verdad? Entonces, decidimos integrar estas necesidades sobre saber más de mujeres, en el caso de Susana y mío, y generar este proyecto, ¿verdad? Este proyecto que empieza con las mujeres que conocíamos, ¿verdad? Las que habíamos investigado cada una, y empezar a agrandar la lista, ¿verdad? A través de múltiples fuentes, hasta que de pronto nos damos cuenta que sí, que no son diez, ni veinte, ni treinta, ¿verdad? Sino que la lista empieza a aumentar a sesenta, setenta, y la otra parte era, ok, bueno, ya tenemos una lista posible de mujeres de un periodo que arrancamos a mil novecientos, al setenta, y luego lo extendimos. Pero la cuestión ahora era este trabajo tan tremendo de casi arqueología, de dónde están las obras de ellas, ¿verdad? Y esa fue, para mí, yo creo que la parte más difícil, porque todavía llegamos a inaugurar, con el nombre de muchas de ellas, con publicaciones en diferentes medios, pero sin encontrar obras originales, sin poder encontrar contactos, ¿verdad? Que nos llevaran a sus obras, y todavía será una lista que seguirá creciendo, porque, ¿verdad? El proyecto, como les digo, o sea, tocó a muchas mujeres, pero de las que prácticamente sabemos muy poco, y mujeres que fueron muy activas en su momento. Entonces, surge así, ¿verdad? Surge por preguntas que las dos teníamos, por necesidades investigativas, y por unir, ¿verdad? Todas las necesidades que tenía Susana con respecto a sus premisas feministas, y en mi caso, la necesidad de responder preguntas de contexto, de por qué estas mujeres no estaban en exposiciones, por qué no eran mostradas, por qué su trabajo no era publicado, fundamentalmente. Buenas tardes a todas las personas que están reunidas hoy con nosotras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Priscila, y a todo el Departamento de Educación, y a los Museos del Banco Central, por permitir a investigadoras mostrar sus trabajos. Realmente es algo muy importante para la investigación, divulgar los proyectos. Como mencionaba Susi, yo creo que los inicios de cada una fueron a partir de motivaciones personales que surgieron desde la academia, ¿verdad? En la academia, como ya lo mencionaba, se recibía muy poca información sobre mujeres artistas. personalmente, personalmente en los cursos de Historia del Arte, yo recibí muy poca información sobre mujeres artistas costarricenses, más allá de Lola Fernández, su madre ha quitado en todo, tal vez sin hora volando. Y bueno, eso fue una inquietud que fue creciendo, y desde mis inicios de carrera, que Susi y yo somos de generaciones diferentes, desde mis inicios de carrera, yo pude empezar a trabajar en colectividad con otras mujeres. Por ejemplo, mis primeros pasos en trabajar en investigación y en lo que es gestión y apoyar el trabajo de otras mujeres artistas, fue con el Museo de las Mujeres, dirigido y fundado por Claudia Mandel, quien también ha sido una gran investigadora, escritora de varios libros, que ha tratado de profundizar en lo que es precisamente visibilizar el trabajo de muchas mujeres artistas, tanto de Costa Rica como internacionalmente. Allí con Claudia Mandel tuve la oportunidad de no solo visibilizar mi trabajo, sino apoyar el de otras mujeres, tanto en trabajos comunales, como en trabajos más de índole educativo, didáctico y exposición. Después también tuve la gran fortuna de trabajar en colectividad con otras artistas en Parada, hice un pequeño proyecto autogestionado que hicimos con Gala Berger, Ana Mateucci, Ingrid Cordero, perdón, Carla Herencia. Últimamente también trabajando en Casamá junto con Gala Berger, trabajando con otras colectivas a nivel internacional, como LL Proyectos en Honduras, en Guatemala, con la revuelta. Y todo esto me permitió ver la importancia que es el visibilizar y el registrar y revisitar en los archivos de instituciones que tal vez por una mirada patarcal no han tenido una... no han provocado que se proyecten exposiciones, de que se produzcan exposiciones que sean más inclusivas. Eso también me hizo que antes del 2018 yo empezara a investigar en colecciones estatales de diferentes museos, de diferentes espacios, cuánta participación de mujeres había en las colecciones versus la de hombres, porque eso no es solo un número, ¿verdad? Eso implica que si hay menos compra a mujeres y si hay menos mujeres participando en exposiciones individuales, en exposiciones colectivas, hay menos representación de ellas. Es todo como un círculo vicioso, ¿verdad? No solo son números que lamentablemente, por ejemplo, en esas investigaciones independientes que hice antes del 2018, se veía que la presencia de mujeres en colecciones estatales es casi un 27%, que la participación de mujeres en museos tan importantes como Museo Arte Costa Rica y Museo Arte Diseño Contemporáneo desde sus inicios hasta finales del 2018 también era como de un, no llegaban ni al 30%. Eso se ve reflejado por eso en que hay menos mujeres que ganan premios nacionales, entonces allí, como les menciono, se hace como un círculo vicioso de que si no hay participación suficiente, equitativa, igualitaria de mujeres en exposiciones individuales, en exposiciones colectivas, pues se compra menos su obra, hay menos posibilidad que ganen premios nacionales, hay menos posibilidad de visibilidad, y bueno, ¿verdad? Eso desencadena una exclusión. A partir del 2018, como mencionaba Susi, entonces unimos estos esfuerzos que cada una venía trayendo y de una manera que es importante decir, autogestionada, ¿verdad? Autofinanciada hasta el día de hoy, hemos con recursos propios llevado a cabo esta investigación, que fue a partir mucho de continuar visitando las colecciones estatales, pero también partimos teóricamente del libro de Ángela Acuña. Hay un libro muy importante de la sufragista, la primera mujer que se graduó en derecho en Centroamérica, es decir, Ángela Acuña es todo un referente. Ella hizo un libro pionero en su momento, que se llama La Mujer a través de Cuatro Siglos, en que ella ponía un montón de biografías de artistas, entre otras cosas, porque también hablaba de mujeres enfermeras, de literatura, de todo tipo, ¿verdad? Gestoras, desde finales del siglo antepasado y casi la mitad, hasta los setentas del siglo pasado. Y entonces eso fue como el primer apoyo teórico, el primer sustento, insumo conceptual, en el cual pudimos ir rastreando una serie de mujeres que fueron muy activas en su momento, en la década de 1900 hasta 1950, pero que después, lamentablemente, a partir de los ochentas y sobre todo noventas, su historia, sus biografías, su legado se fue diluyendo y ya no se mencionó más en esta historia del arte oficial con mayúscula. Bueno, yo creo que ya empezaste, Susana, a abordar la siguiente pregunta que nos planteábamos y que tiene que ver un poco con la gestión de un proyecto tan ambicioso, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los elementos que ustedes consideran claves? Porque yo sé que después de tantos años de trabajo y de tantos hallazgos y de tantos procesos que han ido superando, deben haber muchos aspectos que podríamos mencionar aquí, pero quisiera que me contaran desde el ámbito personal, ¿verdad? Y también documental, financiero, artístico, ¿cuáles fueron esos elementos claves para gestionar un proyecto de este tipo? Y como le mencionaba, desde el punto de vista financiero ha sido con recursos propios, ¿verdad? En la medida de la que cada quien puede, Susi y yo, hemos puesto los recursos porque realmente, y eso ya a mí me ha pasado trabajando en colectividad, sobre todo con premisas feministas, ¿verdad? Hay poca inversión, pocos espaldos, tanto estatal como privado, para este tipo de proyectos de mujeres, por lo menos en mi experiencia personal, ¿verdad? Solo hablo por mi experiencia personal y sobre todo tomando en cuenta premisas feministas. Y en lo personal, realmente, aunque ha sido difícil costear lo que ha sido el proyecto, financiarlo, la gran satisfacción de poder ver es realizar dos exposiciones que son inéditas, porque eso es importante también decirlo. Son dos proyectos inéditos que nunca antes han mostrado 63 mujeres desde principios del siglo pasado hasta que su producción llegaba a los ochentas, nunca se han mostrado en exposiciones reunidas por primera vez. Y tampoco nunca se han mostrado en dos museos de manera simultánea. Esto fue por la gran cantidad de obras que encontramos, porque como le mencionaba, nosotras partimos de este texto de Ángela Acuña como para ser un visionado, ¿verdad? Para ser un mapeo de las mujeres que estaban presentes, que tal vez nosotras no conocíamos del todo. Y vale la pena decir que hay muchas mujeres que se nos quedaron en la lista principal que teníamos, ¿verdad? Porque no hubo forma de rastrear, que por eso este proyecto siempre hemos dicho debe y tiene que continuar, ¿verdad? Y entonces, después de ese primer sustento teórico que fue el de Ángela Acuña, este libro, entonces nos empezamos a meter en los archivos de la Biblioteca Nacional, lo cual yo les aconsejo que realmente la Biblioteca Nacional también es una joya, es un buco que tiene Costa Rica, su directora, doña Laura, realmente se ha preocupado muchísimo por poner al alcance de todas las personas las joyitas que están allí. Y a partir de una búsqueda sistemática de periódicos de la época, ¿verdad? Y de libros y de textos, etcétera, pudimos profundizar más en estas microhistorias de cada mujer, ¿verdad? También en las premisas feministas se menciona mucho la palabra microhistoria, porque como han sido mujeres que en un tiempo fueron muy activas, pero después se fueron, la sociedad las fue excluyendo de una historia oficial, solo hay fragmentos de su vida, ¿verdad? En un periódico, en tal vez historias de familiares, en tal vez colecciones privadas que están no tan activas, porque por ejemplo, también un gran logro de este proyecto fue mostrar obras de colecciones privadas, que les agradecemos mucho a todas las personas coleccionistas que nos dieron su voto de confianza para prestarnos sus obras, pero hay, por ejemplo, dos obras de Lili Artavia que se presentaron en las exposiciones de los 30, muy importante de arte en ese momento, y que nunca más se habían mostrado. Su, tal vez nos vas mostrando un poco cómo se ven las muestras en el Museo Calderón Guardia y en el Museo Calderón Guardia, porque creo que sería muy interesante que las personas que nos han ido a ver se vayan haciendo una idea de lo que estamos hablando. Maravilloso. Bueno, no sé si ya, tal vez Susi quiere, para no hacer un monólogo, y no sé si Susi también quiere intervenir mientras que voy poniendo las obras. Bueno, mientras tanto que Susi se incorpora, continúo yo. Sí, no, aquí estoy, es que por las perlitas a veces quito el micrófono. Bueno, es importante eso sí, ¿verdad? Además de Ángela Cuña, otros referentes que han sido importantes, por ejemplo, en una investigación que hizo Jimena Sánchez Zumbado sobre la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Donde trató de hacer algunos listados de estudiantes de Bellas Artes desde 1897 hasta más o menos 1920, una cosa así, que también fue un referente para buscar nombres, la misma plataforma Pincel, y sí hubo algunas exposiciones, ¿verdad? Además de la participación tan impresionante, bueno, ahí estamos viendo el diario, por ejemplo, de Luisa González de Sáenz, donde ella llevaba a su propia memoria todas las exposiciones en las que había participado y en las que participaron una gran cantidad de mujeres, ¿verdad? Importantes. Y también hubo una pequeña exposición que incluyó unas 12 mujeres a finales de los 70s, que eran de esa generación, ¿verdad? Como finales de los 70s, algunas que apenas iniciaban, ¿verdad? Que eso también es importante. Nosotras tratamos de incluir mujeres en esta exposición que ya en los 70s tenían toda una obra, ¿verdad? Y no que estaban iniciando, sino que ya tenían una obra constituida, ¿verdad? También a finales de los 90s hubo otra exposición de mujeres de los 90s que organizó Iliana Alvarado y tal vez la más cercana a nivel cronológico que incluyó mujeres del pasado y mujeres que en ese momento estábamos empezando también fue una exposición que de hecho no se presentó en Costa Rica, se hizo para España estando doña Linda Averrón como embajadora en España y doña Amelia Chaberry como directora del Museo de Arte Castarescense en el 2000, ¿verdad? Que fue esta exposición casualmente, ¿verdad? En la que por primera vez se juntó, como les digo, gente del pasado, 20 mujeres entre el pasado décadas de los 70s, 80s y las mujeres que estábamos trabajando en el 2000 y era, digamos, lo más que se ha hecho. Como dice Susana, en este momento tenemos de ahí más de 60 mujeres, ¿verdad? Reunidas de todas estas épocas dialogando entre sí, lo cual yo creo que es también muy importante, ¿verdad? Trabajando con temáticas y preocupaciones en común desde los años 20 hasta finales de los 70s e incluso muchas mujeres que todavía, que se iniciaron en los 40s incluso como Sonia Línez y todavía tenemos obras de Sonia Línez en los 70s y 80s, ¿verdad? Mujeres como Teresita Porras que nunca terminaron de trabajar, o sea que como bien decía Susana, terminaron de trabajar porque se murieron. Pero mujeres que siguen activas, Lola Fernández sigue activa, Margarita Gómez sigue activa, Gisela Stratman sigue activa, ¿verdad? O sea, son mujeres que no han parado de trabajar, Sula y Soto, ¿verdad? Entonces, claro, ha sido un poco complejo, hemos usado muchas herramientas, ¿verdad? Susana hablaba del autofinanciamiento porque, ¿verdad? No ha habido de otra. También los mismos recursos que tenemos, ¿verdad? El que yo sea fotógrafa a veces permite que podamos documentar cosas que implicaría contratar un fotógrafo para hacerlo. Susana hace gestión, ¿verdad? Por todo lado. Gente que nos ayuda, hemos tenido la colaboración de gente increíble, como la gente del Setup, ¿verdad? Que nos ayuda para otras cuestiones. Gente que conocemos hace mucho tiempo, que nos abrió las puertas, como Laura Rodríguez del Museo del JADE, Doña Laura de la Biblioteca Nacional, Don Luis, Doña Laura Pacheco. O sea, usar el recurso humano y el personal, ¿verdad? Que yo creo que ha sido importante. Y también el mismo hecho que las dos tenemos formaciones, ¿verdad? Susana en el diseño gráfico, yo en el arte puro y todas estas cuestiones de gestión, de investigación que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, ha sido como fusionar diferentes recursos, diferentes conexiones, ¿verdad? La posibilidad de integrar diferentes instituciones en esto yo creo que ha sido fundamental, ¿verdad? No solo el préstamo de colecciones estatales, sino también colecciones privadas, que yo creo que ha sido importantísimo. Y poder también darnos cuenta de que todas estas artistas estaban representadas en estas colecciones estatales, que había gente interesada en coleccionar también obra privada, hacer entender a los mismos familiares a veces de muchas de estas artistas el valor de la obra de sus familiares. Verdad que yo creo que es algo en lo que yo insisto mucho porque lamentablemente en Costa Rica la gente, digamos, siente mucho orgullo de que fue familia de, no sé, de artistas varones tal vez más reconocidos, pero usualmente estas artistas han sido la abuela, la tía abuela, la verdad, la mamá, y no le dan el valor real que tienen porque de pronto esa artista dejó de hacer arte por cuidar a los hijos, ¿verdad? o lo que fuera. Y entonces es el trabajo de la abuelita que pintaba, que está ahí en la sala, pero que no le damos la misma importancia a que se hubiera sido un artista reconocido. Pero sí ha sido, Priscila, una fusión de múltiples recursos, de mucho recurso humano, de gente realmente interesada en el proyecto, que ha creído en nosotras. Yo creo que eso es súper importante también y la posibilidad de integrar a muchas instituciones que yo creo que eso ha sido también muy rico y que vuelve el proyecto en ese sentido pues bastante inédito. O sea, yo creo y Susana y yo en algún momento dijimos si nos prestan otro museo lo llenamos porque nos quedamos con un montón de obra que no pudimos exponer, ¿verdad? Pero cualquier cantidad de obra que nosotros decíamos exponemos, bueno, expongamos esta, ¿verdad? Y sacrifiquemos, ¿verdad? Y la vamos a poner en la biblioteca o la ponemos de otra manera porque es impresionante. Igual la Biblioteca Nacional albergará archivos, ¿verdad? Porque no solo es mostrar a estas mujeres en la obra tal cual, sino en la actividad que como artistas tuvieron y por lo tanto el archivo es fundamental, ¿verdad? La actividad que aparece publicada en catálogos, en revistas, en sus propios diarios, en sus archivos fotográficos, ¿verdad? Y realmente de notar, o sea, no se puede decir que estas mujeres no están en la historia del arte porque no fueron activas. Mentira, fueron sumamente activas. Que por una visión, no sé, ¿verdad? La historia oficial del arte las ha borrado o ha considerado que su trabajo. Algunas se salieron por completo de su época, no fueron entendidas en su época y eso implicó que se fueron sacando de la lista oficial, ¿verdad? Una misma Luisa González de Sáenz, mientras sus compañeros están trabajando con casitas de adobe y todo el movimiento nacionalista, ¿verdad? La casa típica, el campesino. Ella empieza a pintar junto a ellos, pero hasta sus casas típicas son raras, ¿verdad? Empieza a construir su propio universo del paisaje y se sale de su propia generación. Y de hecho, a veces se expone con ellos, pero lo de Luisa siempre era diferente. Una mujer que se sale por completo de su generación. Entonces, bueno, hasta eso es interesante. Y la única manera de entenderlos, entendiendo el contexto a través de los archivos, ¿verdad? Y poniendo en diálogo a todas estas artistas que trabajaron, como les digo, de una manera muy activa. Nosotros, desde el museo, hemos estado como mucho más cerca de este proceso, ¿verdad? Hemos conocido etapas previas, precisamente por esta colaboración que mencionabas, Susy, de la colección del Banco Central, de la colección de artes visuales. Pero quisiera preguntarles a raíz, ¿verdad? De este proceso, ¿cuál creen ustedes que ha sido el papel de las colecciones de arte, tanto las estatales como las privadas, en el proceso? Fundamental. Bueno, solo el Banco Central tenemos más de 33 obras, solo en el Museo Calderón. Pero, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es muy, muy importante. Como dice Susana, es tan fundamental entender cuántas mujeres están en colecciones de cada institución, ¿verdad? Cuántas se están visibilizando o no. Y es fundamental porque si están en las colecciones, ¿verdad? Si sus nombres están ahí, hay que mostrarlo. Definitivamente hay que mostrarlo, ¿verdad? Hay que generar estadísticas. Fueron obras adquiridas, fueron obras donadas, pero están presentes en las colecciones estatales. Y definitivamente, una de las primeras opciones fue mostrar lo que está en colección estatal. ¿Verdad? Porque pudimos haber mostrado mucho de colección privada, pero era importante eso. O sea, están en colecciones estatales. Es, yo creo que hay una de las cosas más fundamentales del proyecto. Algo, algo importante que nosotras queríamos denotar es que todas estas mujeres son profesionales, ¿verdad? Hay una idea equivocada y que minoriza el trabajo de las artistas mujeres de pensar que es solo un COVID o un pasatiempo. Pero todas estas mujeres son graduadas de la academia, trabajaron en la academia, fueron las maestras de muchos de los artistas, que para nosotros son maestros, ¿verdad? En lo contemporáneo. Sin embargo, su nombre no está presente, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, aquí quisiera como devolverme un poquito para mostrar una obra de un caso de una de las artistas que no solo está presente en colecciones estatales, como Edelmira Lozica, con esta obra La Huida, que es el Museo del Banco Central, sino que está incorporada, incluida en la Sociedad de Grabadores de México. Es decir, Edelmira, cuando se graduó, con una gran recomendación de Amigueti, que decía que era su mejor estudiante en ese momento, fue para México y fundó, con otros maestros, grabadores del momento, en la Universidad Veracruzana, el taller de grabado de esa universidad. Y aquí ni siquiera se le menciona cuando se hablan de personas que se dedican al oficio del grabado. Este, con respecto a las colecciones privadas también, por ejemplo, aquí vemos atrás esta obra de doña Lolita Zeller, que fue una gran retratista, una artista sumamente importante en su momento. Es más, Chandi, que ella también estudió con Chandi, cuando ya estaba cercano a morir, le dijo algo precioso, ¿verdad? Y eso lo pudimos ver, porque precisamente familiares como don Gastón y doña Clare, que vemos en pantalla, a la par del cuadro de don Gastón Pequeñito, que se le dominó en ese momento el principito, Enrique Chandi, antes de morir, le dice que él le va a regalar el caballete para que siempre que ella esté pintando, piense que él está atrás mirando. Entonces, ahí se ve también la relación tan fuerte que había, y de apoyo, que es tan importante, sobre todo cuando una es estudiante, cuando una está empezando. Y esto creo que es solo un ejemplo de todas las cosas que vimos de lazos y de tejidos sororos entre las mujeres, aunque tal vez no se definieran de esa manera allí, que fueron personas que se apoyaron mutuamente. Por ejemplo, Lolita Zeller de Peralta trabajaba junto con Lilia Ramos. Luisa González Peo también trabajaba con otras artistas en colaboraciones, o se retrataban también por la admiración que tenían unas a otras. Por ejemplo, otra cosa que también nos dimos cuenta en las entrevistas, y que también por colecciones privadas lo pudimos constatar, es la relación de una Margarita Bertó como maestra, como madre, como una persona absolutamente influyente con su taller independiente y privado que tuvo durante décadas, y que junto con Margarita Gómez y Gisela Strassman, que ellas nos comentaban sobre esta gran relación, de que ellas precisamente una o dos veces a la semana iban dos horas tal vez a pintar a Escazú, las casas de Escazú, a Punta Arenas, etcétera, creando lazos más allá de lo profesional, ¿verdad? Por ejemplo, Margarita Gómez nos decía que si ella se dedicó a la acuarela fue por Margarita Bertó. Dice L. Strassman, todavía nos comenta que la influencia de Margarita Bertó sigue en su vida, y hace cuántos años murió Margarita Bertó. Entonces son cosas que nos demuestran cómo los lazos entre personas que tienen cierta jerarquía y cierto poder en ese momento, como es un profesor o una profesora, son claves para que otra persona dirija su vida hacia una carrera artística plena, satisfecha, empoderada, ¿verdad? Que lamentablemente a veces se dan abusos de poder más bien en estas jerarquías, por una violencia patriarcal, ¿verdad? Aquí lo que pudimos constatar fue más bien lazos más sororos, más fraternos, más equitativos entre las mujeres y los hombres que en ese momento podían influir de una manera más positiva en el trabajo de estas mujeres que estamos presentando. Otra cosa importante tal vez es que, además, yo creo que el proyecto le da un gran valor a las mismas colecciones estatales al aportar la vida de estas mujeres y el rostro de estas mujeres, ¿verdad? Porque a veces las colecciones tienen la obra con la ficha, pero no saben más del artista que está detrás de la obra. Entonces yo creo que una de las cosas importantes del proyecto es aportar, ¿verdad? El rostro para nosotros es muy importante, que esté la foto del artista, que la gente realmente la conozca, que sepa quién es el tema biográfico es importante, aquí también como parte de los archivos. Y bueno, y dentro de esto también denotar que, como bien lo dice Susana, muchas fueron docentes en diferentes medios. Una Ángela Pacheco, 40 años de profesora de modelado y de escultura en Bellas Artes. Fueron profesoras en Liceo de Costa Rica, Colegio Señoritas, ¿verdad? Influyendo a otras mujeres a dedicarse al arte. Hay algunas profesoras que todavía están silenciadas, como las monjas del Sion, por ejemplo, ¿verdad? Monjitas que estuvieron dando clases de arte, que tenían una preparación artística en el Sion y también motivaron a muchas mujeres a ser artistas. Pero estas artistas no solamente eran pintoras, escultoras, dibujantes o grabadoras extraordinarias, sino también fueron gestoras, fueron escritoras. Muchas escribieron obra y se adelantaron montones a su época, como Carmen Madrigal. Y por eso también su obra no es entendida en el momento, porque estaban demasiado adelantadas a su época. Muchas fueron fundadoras, desde Zulay Soto, ¿verdad? Como cofundadora del Museo de Jade, hasta Victoria Cabezas, como cofundadora, ¿verdad? Del área de fotografía en Bellas Artes. Entonces, hay que ir mucho más allá de simplemente decir, ah, mujer pintora, etcétera. No, es que fueron mucho más, una Olga Spinach, ¿verdad? Y todo el aporte que dio a través de la Escuela de la Casa del Artista. Una artista que no tenemos presente en la exposición porque no pudimos conseguir obra de ella, ¿verdad? Pero es esto, es ir más allá de simplemente decir, ah, bueno, esta artista está en una colección estatal, ¿qué dicha, verdad? Pero la misma institución, ¿qué sabe de esa artista? Y creo que en este momento esa colaboración, ¿verdad?, que da el proyecto a enriquecer la información en las colecciones estatales es fundamental, ¿verdad? Y también, además de la solidaridad, como menciona Susana, y el gran apoyo que estas mujeres se daban entre ellas, también hubo hombres que fueron fundamentales, ¿verdad? No se puede negar el aporte impresionante que tuvo un Enrique Chandy en la formación de muchas de estas mujeres, o el apoyo de un Adolfo Sainz a Luisa González, ¿verdad?, a su compañera, entre muchos otros, un mismo Luis Paulino, ¿verdad?, generando exposiciones de mujeres, permitiendo a muchas de estas artistas exponer, ¿verdad?, tal vez como Margarita Quesada, realizar la última exposición de su vida, y el gran apoyo que ha dado a la divulgación de estas mujeres artistas. Entonces, lo importante es eso, es visibilizarlas y enriquecer la información de las colecciones estatales. Claro está, aquí solo me gustaría mencionar una cosa, como estamos diciendo lo positivo de las relaciones entre hombres y mujeres que se gestaron aquí, también lamentablemente hay relaciones muy castrantes, ¿verdad?, que se dieron entre parejas, artistas, ¿verdad?, que eso limitó o tal vez hizo que la figura masculina que era tan importante en ese momento en el medio que totalmente opacó y quedó en las sombras tal vez su pareja o las personas o las mujeres que en ese momento estaban de alguna u otra forma relacionadas a esta persona. O sea, lastimosamente están las dos caras de la moneda como en todo, pero también hay que mencionar. Yo voy a aprovechar esta intervención para la nueva pregunta para invitarlos también a, si alguna persona no nos puede seguir viendo por el medio que nos está viendo, ya sea por Facebook Live o por el Zoom, también puede invitar a otras personas a vernos o sumarse a través de nuestra transmisión en YouTube que está haciendo en vivo también en este momento. Y bueno, les invito desde ya a seguirnos dejando sus preguntas, sus comentarios, sus cuestionamientos en los diferentes medios. La pregunta que viene es una pregunta que yo sé que puede ser muy amplia, pero creo que es fundamental también para otras personas que se encuentran interesadas en gestionar procesos de investigación, ¿verdad?, desde este punto de partida que ustedes están estableciendo. Tal vez que nos cuente un poco de cuáles han sido sus principales retos y sus hallazgos también, los hallazgos que quisieran destacar. Desde el punto de vista de la gestión, yo sí creo que es vital, bueno, primero, lamentablemente comprender que en el medio costarricense no hay un apoyo en sí para la investigación, ¿verdad? No hay una infraestructura económica, cultural, ni estatal, ni privada, ¿verdad? En este momento siento que vivimos como una orfandad, algo que, digamos, en los setentas vivió su momento de oro con gran inversión estatal y tal vez en los noventas y dos mil también con empresa privada, realmente ha decaído mucho en estos años. Entonces, eso es como un tema para reflexionar, cómo ir creando infraestructura cultural, económica, más allá del concepto de economía naranja, que es muy válido, pero muy comercial, ¿verdad? No todo se puede minimizar o reducir a un producto. Se tiene que ver que las artes y las investigaciones, hay una multiplicidad de resultados que a veces no se puede comercializar como si fuera un objeto, ¿verdad? Entonces, partiendo de aquí, creo que las colaboraciones son estratégicas. Como decía Susy, nosotras hicimos una, buscamos por medio también del apoyo de la gestora Iris Lanchén, una colaboración con el CETAP. Y el CETAP nos permitió y nos posibilitó, por medio de los estudiantes y profesoras, profesoras guías, hacer un sitio web, nosotras tenemos entonces un sitio web que iremos alimentando con las imágenes de estas dos exposiciones, ojalá con un recorrido 360 que también estamos planeando. Y además del sitio web, que en este caso nos salió gratuito por la gran ayuda y la gran colaboración del CETAP. También con el apoyo de Rafael Chinchilla y Gabriela Hernández como profesores guías, se hizo un documental que se llama Visibles, que también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que también tenemos un perfil allí, cronologías en invisible, lo pueden buscar. Y eso nos permitió un poco registrar de manera audiovisual con la mirada de estas jóvenes creadoras lo que era nuestra investigación. Otra gran colaboración que hicimos fue con La Chicharra, un trío musical de jóvenes artistas que musicalizaron un poema también de una muy joven artista que falleció en una muy corta edad que se llama Maruja Caso. Por medio de los archivos nosotras encontramos el libro que había salido como ciertas paginitas en ciertas partes, pero no tuvo el libro, ¿verdad?, de Maruja. Cuando Maruja muere, Maxi Ménes, Lilia Ramos, Amigueti y otras personas hacen una recopilación editorial de Maruja con cartas que ella le había escrito a personas allegadas, muy amigas como Lilia Ramos, y recopilaron todos sus poemas, que es increíble el trabajo de poesía de Maruja, sus pinturas y sus dibujos. Entonces, como Maruja fue música también, porque tocaba la guitarra, además de ser artista y además de escribir poesía, pensamos que traerla y materializarla de otra forma era muy importante. Entonces hicimos esta colaboración con La Chicharra, que la pieza se llama Amor Universal, como un poema de Maruja, y lo pueden encontrar también en esta plataforma de SoundCloud. Ahí pueden buscar Plonologías del Invisible y también pueden descargar y escuchar la pieza, que es también otra forma de crear multidisciplinaridad en artistas que, aunque son de una época, de un contexto de arte moderno, se pueden ver con una mirada absolutamente contemporánea, ¿verdad?, mucho más actual. Yo creo que es vital que la empresa privada otra vez vuelque sus ojos a diferentes colectivas y a diferentes iniciativas que tal vez no representan esta forma tradicional de hacer prácticas artísticas, sino que tienen miradas, como lo mencionaba antes, o feministas, o ecologistas, ambientalistas, miradas con respecto a sacar a la luz trabajos de artistas de origen afrodescendiente, inmigrante, poblaciones chinas, es decir, crear cultura y crear prácticas artísticas que tal vez se creen los márgenes, pero lo que se tiene que hacer es que entonces descentralizar esa concepción y esa construcción patriarcal de lo que es un trabajo artístico y pensar más en estos márgenes que hasta ahora han estado excluidos de un discurso oficial. Si lo estatal no hace lo que le corresponde financiando y apoyando todo ese tipo de proyectos, que ahí se puede abrir la pregunta si lo hace o no lo hace, ahí dejo la pregunta sobre la mesa, que también es indispensable pensar en una estructura mixta económica, es decir, no se puede pensar que tampoco solo estatal va a poder abarcar todo y solo privado, debe coexistir una estructura mixta, como ya lo había dicho Virginia Pérez Ratón y ya lo había demostrado con su proyecto de gestión y también yo diría que pensar mucho más como se pensaba en los setentas, en los ochentas, en los noventas, crear itinerancia de las exposiciones, estamos, las exposiciones se piensan mucho solo para que nosotras, la misma ciudadanía costarricense la visite y no se piensa en crear itinerancia, llevarlas a diferentes países de la región, crear lazos entre la región centroamericana, como que eso se ha olvidado un poco, se ha dejado de lado, no solo en los últimos años con la pandemia, sino que ya llevamos casi una década con este, creo, mal síntoma y sospecho diría que son problemáticas que deberíamos hablar y que esta exposición permite precisamente no solo hablar de estas mujeres artistas, sino de otras preguntas que están en la mesa. ¿Por qué estas mujeres artistas se fueron desapareciendo? ¿Hubo financiamiento? ¿Hubo apoyo? ¿Qué significa la maternidad cuando una mujer tiene que dejar su profesión para poder ser madre? ¿Por qué es así? ¿Por qué en la historia del arte se continúa excluyendo esos nombres? ¿Cuántos otros nombres se han excluido? Porque aquí también vemos un grupo de mujeres, pero faltan mujeres afrodescendientes, de pueblos originarios, disidentes sexualmente, etcétera. ¿Verdad? Este es solo unos primeros resultados de esta investigación, pero esta investigación abarca para muchísimo más. Hasta también temas como la salud mental, por ejemplo, hablando de que, a lo que yo me refería cuando murió Maruja Castro joven, es que ella optó por un suicidio, como también lo hizo Margarita Berto en su momento. Pero es que son cosas tabúes, cosas que no se mencionan, pero ¿por qué no se mencionan? Sí, eso formaría parte de una discusión hasta que puede llegar a los límites, como les mencionaba, sobre la salud mental, sobre qué es lo que sucede en nuestro contexto, en nuestra historicidad, en nuestra subjetividad, en nuestra autoreferencialidad. También hay que tomar en cuenta dentro de los retos que implicó este proyecto, y que lo hicimos en pandemia, ¿verdad? Yo creo que eso es como muy fuerte, porque cuando nosotras empezamos, empezamos a entrevistar gente, y de pronto se viene la pandemia, ¿verdad? Y eso nos bloquea un montón de posibilidades, no solo de entrevistas, ¿verdad? De que muchas de las mujeres que entrevistábamos ya eran mujeres mayores, y entonces tenías todo este tema de que no estaba la vacuna, y fue muy, muy complicado, las instituciones se cierran, ¿verdad? La biblioteca se cierra. Entonces, claro, esto se genera en medio de dos años de pandemia, que va a complicar mucho el proyecto, que lo transforma en un reto doble, ¿verdad? Sin pandemia, yo creo que hubiéramos podido todavía abarcar más artistas, pudiéramos haber entrevistado gente. En medio del proceso se nos murió gente. En medio del proceso se nos murió una Greisa Herrera. Se nos murió la misma señora esta, que íbamos a ir a México a entrevistarla, Edelmira, ¿verdad? Entonces, se nos murió gente que nos estaba colaborando, como Richard Lyon, en la ubicación de obra de su tía, ¿verdad? Entonces, vieran qué complejo que fue en ese sentido, ¿verdad? Porque de pronto sentíamos esta frustración, ¿verdad? Y no poder contactar con ciertas familias que eran muy reservadas, que no nos podían recibir, ¿verdad? Entonces, sí fue una parte bastante compleja, un reto muy grande en ese sentido, que esto pasara, ¿verdad? En un momento en que teníamos incluso planeado pues ciertas cosas que no pudimos realizar. Retos a futuro, bueno, y el reto sigue estando en poder ubicar a muchas de estas artistas que son sumamente importantes, ¿verdad? Que nosotras queremos integrar en el proyecto, ya no para las exposiciones, pero sí a una publicación que tenemos pensada a futuro, donde vamos a publicar la investigación y muchísimas obras que no están en las exposiciones. Pero sí, el reto es ese, es poder, en medio de esto han aparecido otras mujeres que ya no pudimos integrar. Sabemos que la exposición implicará que mucha gente se acerque y nos diga, bueno, yo soy familia, ¿verdad? Muchas de las obras que tenemos aparecieron hace 15 días, ¿verdad? Una semana antes de inaugurar, de artistas que estuvimos buscando durante más de cuatro años y aparecieron, ¿verdad? De la nada. 15, un mes antes, menos, ¿verdad? Entonces, claro, es el reto constante de encontrar obra, de ubicar la vida de estas mujeres. De algunas nos ha costado demasiado. Una Mireya Gurdian, por ejemplo, que sabemos que fue importante su trabajo como fundadora del Centro de Arte para Mujeres, ¿verdad? Que funcionó más de 20 años y de la que prácticamente su vida está como desconocida. Como que si se la hubiera tragado la tierra, ni siquiera logramos encontrar un retrato, una biografía básica de ella, más lo poco que puso Ángela Acuña en su publicación del 70. ¿Verdad? Entonces, sigue estando eso, sigue estando el reto tremendo de poder ubicar artistas, obras, biografías. Hay un montón de artistas que están en el extranjero, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas de sus obras fueron a dar afuera y entonces ni siquiera tenemos la posibilidad de traer esa obra, ¿verdad? Y de hallazgos, bueno, si la lista de hallazgos la pudiéramos hacer en este momento, ¿verdad? Es impresionante. Han ido apareciendo artistas increíbles como Norma Pinto, por ejemplo. Descubrir en su historia, que es una de las gestoras del muralismo también en Costa Rica, como Flora Luján, de la que poco se habla, ¿verdad? En ese sentido, artistas, como les digo, que no solo fueron artistas por sí mismas, sino gestoras increíbles, escritoras increíbles como Pachita Crespi, ¿verdad? Que estamos tratando de reconstruir su obra tanto aquí en Costa Rica como fuera del país con su gran gestión como galerista en Nueva York durante más de 40 años. Y hallazgos que tenemos yo creo que cada día, ¿verdad? Siempre aparece algo, de pronto aparece una información que hemos buscado por mucho tiempo y eso nos conecta, ¿verdad? Con otra información que estaba dispersa, con otros artistas que estaban dispersos. Yo misma buscando mis propios archivos, de pronto en el catálogo de Berto encuentro otros nombres que no teníamos en la lista. O encontramos un catálogo y aparecen otros nombres que no teníamos en la lista. Y eso es de, yo creo que de todos los días, ¿verdad? Entonces, claro, así que es un tema sin fin, ¿verdad? Es un tema que nos va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Y yo creo que aquí también es como importante para las instituciones el de pronto hacer un repaso de estas exposiciones y decir, mira, no tenemos obra de esta persona. Es importante adquirir obra de esta artista. Es importante que esta artista pase a ser parte de nuestra colección porque completa esta generación, esta época, esta temática, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es como súper, súper importante. Pero a nivel de retos y de hallazgos ha sido, bueno, no nos daría la noche entera para poder hablar de eso. Yo sé, yo sé que es una pregunta compleja. Conversando con Susana antes en una visita que nos hizo por las exhibiciones, ella nos comentaba el caso precisamente del mural que yo creo que sería interesante que lo destacara y me dejó pensando lo poderosa que es la labor de la investigación, ¿verdad? Ese poder de traer a la luz cosas que que de pronto alguien que no tenga su determinación, ¿verdad? No logra encontrar y establecer un precedente para construir con otros elementos, con otras historias, otra historia del arte distinta al que contemple también esas realidades, esas biografías, esas obras. No sé si lo quieren contar porque me pareció súper valioso. Es que precisamente enmarca mucho lo que estamos mencionando de los archivos y de nombrar y de catalogar, de hacer catálogos, ¿verdad? Algo que los museos del Banco Central realmente en eso es una gestión impecable, la gestión editorial que tienen los museos del Banco Central, un esfuerzo de todos y de todas las personas que trabajan aquí. Pero, por ejemplo, el caso de ese mural fue porque hubo una exposición cuando Zulay Soto dirigía el Museo del Jade, que Zulay Soto es la primera directora de ese museo, también es cofundadora de él, y entonces Zulay Soto hace una exposición en donde aparece un mural que forma parte de la colección de Belín y dice Johanna Riera. Ese catálogo, como Susi también ha mencionado los catálogos que unas y otras tenemos, ¿verdad? Ese catálogo llegó a mi poder, llegó a mis manos, y cuando yo fui a visitar para hacer el visionado de lo que estaba en las colecciones estatales de allí, yo le decía a Susi, tiene que haber una Johanna Riera, es que tiene que haber una Johanna Riera con un mural. El mural estaba adjudicado hasta ese momento a Manuel de la Cruz González, porque fue un trabajo colaborativo. Doña Dorelia Barabona, la hija, me comenta en una entrevista que le hago que doña Johanna, que también tenía su taller de cerámica, algo muy innovador en ese momento que nunca se ha mencionado, porque la cerámica también, como lo mencionaba y doña Ivette Gayer, se piensa como algo menor, siempre se ha pensado como algo más utilitario, algo menor y no desde un fin conceptual, artístico, etcétera. Entonces, yo, doña Johanna Riera busca a Manuel de la Cruz González y les propone la idea de crear una obra de un mural cerámico en colaboración. Y en el mural están las firmas de Johanna y de Manuel de la Cruz. Sin embargo, algo sucedió que en la sistematización de esa información solo se le adjudicó ese mural a Manuel de la Cruz. Cuando no es así, el mural lo cerámico, la manufactura, toda la construcción cerámica es hecha por Johanna Fivera. Pero ese es un caso entre tantos que por eso Paul Peseado habla tanto de lo que es el contrarchivo, ¿verdad? Es que por eso es que es indispensable revisitar los archivos con una mirada feminista. Porque así usted los mira de otra forma. Si usted los va a mirar con la mirada conservadora, patercal, tradicional, va a encontrar lo mismo. Va a repetir la misma historia que le dijeron en la academia. Si usted lo ve con otra mirada va a buscar otras cosas y no se va a quedar querida cuando le digan que no. Eso para mí es lo lindo de los feminismos. Los feminismos hacen algo que a veces en Costa Rica acostumbramos diría yo un poquito que es quedarnos conformes y mejor para no crear una controversia que haya visto. Ay, ya pasó. Ay, ya fue. Ay, no hay que hacer caso. No, es que hay que ser subversivas y subversivos. Hay que ir contra ese discurso oficial que nos han dicho. Hay que levantar la mano y decir esto no es así y no estoy de acuerdo y no tener miedo ante eso. Eso es precisamente lo que tal vez este proyecto también enmarca, ¿verdad? A pesar de que nos rechazaron porque nos rechazaron primero de un espacio museístico el proyecto buscamos la posibilidad de hacerlo en dos sedes. Tuvimos la gran fortuna de que doña Laura del Museo del Jade y don Luis del Museo Calderón y próximamente la doña Laura de la Biblioteca Nacional nos apoye presentando las exposiciones pero a pesar de los rechazos obstáculos que puedan haber porque una tenga un discurso diferente porque una tenga otra propuesta diferente porque quiera crear diálogos que no se han creado se tiene que seguir adelante y fiel con las convicciones que una misma quiere. Que perdón para terminar todas estas mujeres que están en estas exposiciones fueron aquí todas estas mujeres no se dejaron vencer si tuvieron que posponer su carrera la pospusieron pero volvieron cuando ya sus hijos eran grandes o cuando ya se pensionaron o cuando ya tenían recursos económicos es decir es un asunto de perseverancia también la historia de todas estas mujeres. Bueno para ir cerrando este espacio de hoy quisiéramos preguntarles ¿qué les sugerirían después de todo este proceso y estos aprendizajes del camino al coleccionismo estatal en lo sucesivo? Bueno un poco lo que hablábamos antes ¿verdad? Que es hacer una revisión de sus propios de sus propias colecciones ¿verdad? Y en esta revisión hacer una reflexión sobre las mujeres que tienen en su colección y las que no tienen ¿verdad? Yo creo que eso es como fundamental para poderlas integrar ¿verdad? Y en la importancia y el valor que estas artistas realmente llegaron a tener en su propio contexto y en su propio momento ¿verdad? Porque estuvieron a la par de los grandes nombres y artistas de los maestros costarricenses y ellas también fueron maestras ¿verdad? A veces malentendidas a veces como decíamos porque se adelantaron demasiado a su época y no fueron comprendidas en su momento pero yo creo que es eso es hacer un repaso es completar la información de las mismas artistas ¿verdad? en todo sentido es contextualizarlas y yo creo que eso también es fundamental es revisar como bien dice los archivos ¿verdad? porque la información está ahí y yo creo que en ese repaso y en esa revisión pueden realmente completar y aportar ¿verdad? desde desde la visión estatal muchas más cosas y muchas más lecturas ¿verdad? yo creo que eso también es es fundamental y abrir los espacios también a nuevas reflexiones ¿verdad? como bien decía Sue nosotros solo estamos trabajando en este momento en en estas artistas pero claro faltan un montón más ¿verdad? casi que ha sido o es una historia un poco más vallecentrista y urge ¿verdad? recuperar el arte fuera del valle central nosotras hicimos una búsqueda en el caribe en todo lado pero pero realmente es muy difícil ¿verdad? a menos de que estas artistas hayan estado en algún momento conectadas con el valle central con bellas artes o alguna de estas instituciones y su trabajo sigue sigue desaparecido ¿verdad? a veces la misma autocensura de estas artistas por haber trabajado ciertas temáticas como pasa mucho ¿verdad? la misma el mismo artista se autocensura ¿verdad? y no permite entonces a lo largo del tiempo que su obra se dé a conocer ¿verdad? hemos encontrado el caso de algunos artistas que trabajaron temáticas muy fuertes y de pronto la misma familia dice es que bueno es que esta parte es tan fuerte que no quisiéramos como que ni se dé a conocer o que se muestre lo que sea entonces pasa montones eso mujeres que su obra desapareció porque en su momento fueron desobedientes con el contexto con el sistema y entonces pues simplemente la obra desaparece como en el caso de Diding Bangston ¿verdad? y ya no sabemos nada más qué pasó con su obra y lo único que conocemos de ella es lo que está publicado por dicha en medios como repertorio americano que hay que destacar hay otro personaje como Joaquín García Monge que tuvo la visión de darle espacio a todas estas mujeres escritoras artistas pintoras etcétera y eso es lo que queda de esta artista y lo poquito que en Irlanda ha ido apareciendo ¿verdad? de la obra de esta maravillosa artista que tanto le aportó al arte costarricense entonces bueno es un poco eso recuperar bueno como bien dijo Susana la cuestión necesaria de la divulgación porque una exposición pasa pero lo que queda publicado es lo que queda y publicado en físico ¿verdad? porque la gente dice bueno ahora vamos a hacer una publicación virtual yo siempre digo en la primera explosión solar que haya todo eso se pierde lo único que se conserva es lo que está publicado lo que está en físico eso es lo que queda de una exposición eso es lo que queda de una investigación lo demás se lo lleva al aire y creo que en eso sí definitivamente el Banco Central ha tenido una visión increíble exposición que hace exposición que publican desde que yo tengo uso de razón ha tenido esa mecánica y creo que el esfuerzo ¿verdad? lo han ido replicando ciertas instituciones ¿verdad? como el mismo Museo de Jade pero es necesarísimo ¿verdad? yo creo que eso fue algo que bueno el mismo Museo de Costa Vicente se está tratando de volverlo a hacer y yo creo que eso es muy importante porque eso es lo que queda hacer el esfuerzo por publicar hacer el esfuerzo por trabajar también en colaboración hay mucha gente haciendo investigación independiente y eso es importante ¿verdad? que las instituciones lo vuelvan a recuperar lamentablemente sí ya no tenemos el apoyo a veces de ciertas instituciones a nivel extranjero que apoyaban tanto ¿verdad? ciertas embajadas que apoyaban tanto entonces lo que nos queda es lo que tenemos ¿verdad? y creo que las instituciones pueden colaborar mucho muchísimo ¿verdad? en actividades como esta que estamos haciendo esta noche en la proyección en la posibilidad de de trabajar en conjunto yo creo que eso es importantísimo de pronto nos volvimos como muy celosos ¿verdad? en algún momento y creo que lo rico del proyecto también es esta conexión que tenemos en este momento a nivel institucional no estamos exponiendo en el Banco Central pero tenemos obra en el Banco Central y hoy estamos hablando del proyecto a través de este espacio y creo que eso es lo importante es conectar a un montón de gente que están vibrando ¿verdad? en la misma necesidad de aprender saber conocer explorar ir más allá y albergar proyectos ¿verdad? más allá de la institucionalidad yo creo que eso es fundamental en este momento no sé no estoy pegada no hay no aquí aquí está aquí está Susi es que se me hace una confusión entre la Susana ¿quisieras compartirnos algo más? sí yo creo que algo muy importante también tal vez un poquito problemático siento yo que también nos enfrentamos con este proyecto es que las colecciones realmente lo que son archivos no están todas en las condiciones óptimas ¿verdad? claro que es por falta de recursos que esa misma institución carece pero yo creo que algo un tema muy importante de conversar y analizar es cómo están las colecciones estatales cómo está su conservación cuál es el proceso de restauración para nuestro proyecto fue sumamente importante también la gran colaboración que tuvimos con Arte con Alicia Zamora con Ana con todo el equipo con Paula con todo el equipo de Conarte que nos ayudó muchísimo en la restauración de cinco obras que fue también autofinanciado por nosotras de colecciones privadas y estatales y también que otros coleccionistas para presentar la obra de mejor manera llevaron a Conarte su trabajo por toda la la confianza y la trayectoria que esta empresa implica en lo que es restauración pero creo que hay que hablar de eso es decir estamos llegando a un momento en que por la edad muchas personas por llegar a una adultez tal vez la familia también no sabe qué hacer con estos archivos de estos artísticos hombres y mujeres ahí ya estoy pluralizando y abarcando porque es un problema de comunidad artística ¿qué va a pasar con todo el patrimonio de estos artistas cuando mueran la familia sabe qué hacer con ellos las instituciones de verdad pueden albergar todo ese patrimonio y se ha sentado a las instituciones de manera gubernamental y privada a analizar esa problemática no lo sé ahí lo dejo abierto también otro problema es la respuesta cuando una como investigadora se acerca a un museo y pide acceso a la colección en mi caso la respuesta inmediata fue el museo del banco central y del museo del jade con otros museos como el arte costarricense como el museo artesino contemporáneo como otros espacios la caja costarricense otros espacios pues realmente pasaron meses sin respuesta ¿verdad? entonces allí también hay un desgaste como investigadora cualquier persona que investigue en el sentido de que la respuesta no es pronta a pesar de que son colecciones públicas también preguntarse cuánta diversidad cuánta variedad hay en mostrar las obras de las colecciones porque por ejemplo hay museos que tienen miles de piezas de colecciones cuánta variedad y cuánto se muestra ese trabajo cuánta rotación son las mismas son las mismas obras se presentan las mismas personas porque entonces ahí caemos en un problema exclusión porque si la mujer siempre ha sido minoría en la representación de esas exposiciones y se sigue presentando lo mismo solo porque comulga con el discurso con la concepción de un curador o curadora o un director o directora de turno pues vamos a seguir replicando los discursos de exclusión ¿verdad? entonces son muchas preguntas acerca del coleccionismo de cómo están estatalmente albergando o las instituciones gubernamentales que realmente es un dilema porque yo sé que muchas están metidas en un aparato legal administrativo castrante pero bueno entonces hay que denunciarlo hay que decirlo para cambiarlo porque las leyes se cambian las leyes no son en piedra todo se puede cambiar pero si no se habla si no se denuncia con las palabras en mayúsculas pues no va a haber ningún cambio ¿verdad? todo va a seguir siendo condescendiente por 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 lo mismo que a veces la idiosincrasia pica de no caer mal de no provocar problemas de no crear confrontaciones pero lamentablemente no se no se llega a ningún cambio que en estos momentos por la edad del patrimonio realmente está en riesgo ¿verdad? y un gran patrimonio artístico es propiedad de toda la sociedad costarricense que está en riesgo porque lo privado tal vez no sabe qué hacer con ello porque no hay educación con respecto a eso porque los museos también nos han dictado a educar a este público con respecto a qué hacer con sus colecciones privadas y las mismas instituciones tampoco algunas no saben qué hacer con sus colecciones entonces creo que también allí es como una apertura un debate esta es mi posición puedo estar totalmente equivocada ¿verdad? solo digo desde una mirada y desde una experiencia personal Bueno yo también quiero hacer un comentario que yo creo que es importante ¿verdad? a veces a nivel institucional nos topamos con procesos que se están dando en las mismas instituciones ¿verdad? la primera institución no nos rechaza simplemente está pasando por un proceso de acomodo de su propia colección importante por un tema de 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 verdad de de un espacio muy pequeño para albergar la colección que tiene y eso nos generó pues el cambio ¿verdad? que tuvimos que hacer de buscar otros espacios hay instituciones que desde el primer momento hemos tenido la colaboración total con el Museo Juan Santa María ¿verdad? que siempre ha sido impresionante la ayuda que hemos tenido y y bueno y a veces de verdad obedecemos a toparnos con procesos que están pasando por por las mismas instituciones no todas las instituciones de Costa Rica funcionan igual ¿verdad? algunas no dependen de juntas ni dependen de otro tipo de decisiones y es este complejo también la forma en que se han ido manejando a lo largo de la historia a veces obstaculiza un poco ¿verdad? el trabajo y bueno cuando uno está metido en esto tiene que entender también esos procesos a veces también el coleccionismo privado ¿verdad? de pronto tuvimos coleccionistas privados que nos ofrecieron obra pero ahí al final después decidieron que no ¿verdad? y entonces bueno eso es a lo que uno se enfrenta cuando está trabajando en investigación igual ¿verdad? nosotros yo pienso que tenemos siempre lo he dicho una base de datos ofrecida por la Biblioteca Nacional de Primer Mundo ¿verdad? uno que vive investigando en diferentes medios ni siquiera fuentes como el New York Times lo tienen o sea hay que pagar hay que esperar que te manden el permiso te dan un tiempo específico para investigar y uno se mete a la base de datos de la Biblioteca Nacional que es una institución con un esfuerzo constante y simplemente uno tiene todo el acceso a los documentos a poder bajarlos a que a cualquier hora de la mañana tarde, noche o madrugada uno pueda accesar a esa información ¿verdad? y uno dice y la gente realmente no se da cuenta del valor y la importancia que tiene la Biblioteca Nacional y el acceso que uno puede tener como investigador a todos esos documentos ¿verdad? entre otras instituciones que han hecho grandes esfuerzos para eso investigar cuando yo empecé hace 25 años dije eso no era posible había que irse a la biblioteca durante semanas completas a investigar de 8 de la mañana hasta que le echaban a uno a las 4 o 5 de la tarde periódico por periódico durante horas y en este momento ¿verdad? es una maravilla poder accesar a través del internet a través de muchas fuentes a esta información a publicaciones hasta buscar gente o sea uno de los registros que hicimos fue registrar Facebook empezar a buscar contactos a través de Facebook y de otros medios para poder ubicar a muchas de las personas que eran familiares de artistas que ya no estaban a los mismos artistas etcétera ¿verdad? y de cualquier manera a veces la respuesta llegaba meses después 6, 8 meses después que la gente veía los correos entonces sí es un esfuerzo a veces de muchísima paciencia ¿verdad? para poder investigar en este momento muchas gracias a ambas por sus amables respuestas a las inquietudes que les hemos planteado desde los museos vamos a iniciar el proceso de preguntas que es que tenemos bastantes preguntas que nos han llegado entonces les voy a agradecer a ambas que tratemos de hacer lo más concisas posible para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas y bueno las que ya se queden fuera del tiempo del margen de tiempo que tenemos contemplado se las estaremos respondiendo por vía chat o si nos dejan su correo y tienen más preguntas por ahí les responderemos voy a empezar con una pregunta que nos llega a través del facebook y dice así ¿les parece que si fuese una muestra curada por hombres y con expositores hombres quizá hubiesen encontrado presupuesto en algún lugar sea en la institucionalidad en la empresa privada o en organizaciones? bueno yo gracias por la pregunta pero en lo personal no sé si soy muy pragmática a veces peco de eso pero en lo personal yo los hubiera como que los supuestos no 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 tengo forma de mencionarlo ¿verdad? como lo he mencionado puedo decir desde mi experiencia personal que he encontrado limitaciones sobre todo hasta con mi obra con mi misma producción artística he sentido que de cierta manera en un espacio nacional no he tenido la apertura que en un espacio internacional demostrarla yo diría que por premisas feministas pero pero decir que si tal vez hubiera sido por hombres que se financia pues es es algo que es una hipótesis que no que 50% puede ser que sí 50% puede ser que no como cualquier hipótesis pero es muy muy y muy importante planteársela y muy importante abrir ese debate y muy importante ver más allá de 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 eso cuántos números se financian proyectos y gestiones por hombres que por mujeres verdad cuando Andrea Junta vino para dar un seminario en teorética esta curadora argentina dijo eso y por eso a mí eso me me abrió los ojos dijo es que hay que decir en números hay que decir en datos fríos y crudos para demostrar las cosas entonces creo que tal vez quedaría pendiente y ya me deja la espinita a mí de investigar realmente cuántas gestiones o cuántos proyectos jurados y gestionados por hombres pues se financian verdad instituciones privadas y públicas y cuántos se me jeren es una es una pregunta compleja verdad porque es que realmente yo creo que a veces no se plantea hacer una exposición de artistas hombres porque es que siempre se han visibilizado verdad entonces es como por lo menos la mayoría vía las exposiciones di aún así hay muchos muchos artistas que nunca se han mostrado verdad hay muchos artistas que yo llamo artistas malditos artistas invisibles que se yo un Manuel Cano de Castro o un Francisco Rodríguez Ruiz verdad entre muchísimos artistas varones que también en algún momento se salieron de la caja oficial verdad y entonces lo que ha hecho simplemente la historia al arte es verdad borrarlos invisibilizarlos también y entonces pues sería interesante en algún momento hacer un repaso de los artistas no oficiales que yo creo que eso es lo importante los artistas no oficiales que igual que las mujeres verdad han pasado por un proceso fuerte de invisibilización si hubieran conseguido más presupuesto hubieran conseguido presupuesto pues quién sabe verdad porque es que también estamos en un momento como les digo que todas las instituciones incluso antes de la pandemia ya no apoyaban proyectos ya las embajadas no aprobaban proyectos ciertas instituciones como IOS por ejemplo que fue una maravilla en algún momento en los primeros años del 2000 apoyaban montones de proyectos el GET apoyaba proyectos verdad o sea en este momento todo eso ya no está y entonces no hay presupuestos realmente verdad ni para investigación ni para gestión ni para generar este tipo de proyectos entonces no sé si hubieran conseguido tal vez sí tal vez no sé cervecería Costa Rica una vaina bueno y continuando hay varias preguntas a las que dimos respuesta creo yo a lo largo de la conversación pero las dejo por acá de todas formas que las impuso a dar inicio a este proyecto nos pregunta Paula nos dice Gaby Hernández que no sería historia del arte sin el elemento marginalizador de género y bueno por acá tenemos muchas más más preguntas por ejemplo Ingrid Sánchez nos pregunta cuál es la obra más antigua en exposición quién es o quiénes son las autoras y en qué condiciones se encuentran estas obras bueno hay hay varias obras como les mencionaba por ejemplo hay muy muy icónicas muy representativas hay una obra de Claudia Jiménez que el coleccionista Roberto Soto muy amablemente nos facilitó para exponer que se llama La calle La cuñalada que es un es por primera vez realmente se muestra un paisaje más allá de esta visión idílica o un poquito más tradicional de lo que es el paisaje costarriciano porque es en un espacio que en ese momento se denominó como marginal por algo se llamaba La calle La cuñalada y que fue hecho por una mujer esa es Claudia Jiménez desde principios del siglo pasado trabaja lo que es el paisaje pero con esa obra realmente también es como un parteaguas como que su construcción pictórica plástica y conceptual nos demuestra otra Costa Rica que a veces con lo mismo no queremos ver hay obra de la Steña Araujo una grabadora una artista grabadora salvadoreña increíble que gracias también a una familiar doña Begoña que nos prestó un cuadro de ella podemos ver aunque es un cuadro pequeño podemos ver una construcción plástica y pictórica del paisaje con otra mirada también tal vez tomando en cuenta que la Steña era el salvador y que vino a Costa Rica por trabajo de su marido ¿verdad? y también pusimos obra de ella en repertorio americano ya que la Steña junto con Emilia Prieto son consideradas estas maestras del grabado sumamente crítico fuerte sin tapujos ¿verdad? sin censura diciendo de manera directa y crítica las cosas lo que también repercutió hasta en su vida personal ¿verdad? por esta voz tan fuerte eso sería como dos casos no sé si Susy también quiere hablar de otros y además están todas las hermanas Celer Peralta ¿verdad? y Celer Audraín ¿verdad? que fueron parte de los inicios de la Academia de Bellas Artes con dibujos académicos ¿verdad? y también está doña Ángela Pacheco ¿verdad? o sea hay varias obras quisimos ubicar obras incluso de finales del siglo XIX que tal vez en algún momento ¿verdad? se den pero muchas de estas de estas primeras artistas que surgen en estos inicios de Bellas Artes son de las que más desaparecidas están ¿verdad? y como le digo muchas de estas artistas su obra está fuera del país entonces a veces es como difícil o como decía Susana a veces están en condiciones que ya no se pueden exponer ¿verdad? lamentablemente y por aquí siguen los comentarios nos dice María José que aunque efectivamente el Estado no puede solventar todos los vacíos existentes lo cierto es que tiene responsabilidades que no puede trasladar al ámbito de lo privado nos preguntan por ahí también si habrá una publicación ya escuchamos que sí y la esperaremos con ansias también nos dice Mario que es interesante revisar cómo el patriarcado se presenta y presiona incluso la capacidad de presentar o dar el crédito adecuado a la producción artística femenina y esta presión se ve representada quizá en la forma misma de expresión del cuerpo o los cuerpos presentes dentro de la exposición en fin el uso de los elementos artísticos para la demostración de algún cuerpo visible invisible perdón siempre revoluciona la realidad es un proyecto increíble y así como esta vienen muchísimas felicitaciones que sumo por acá de doña Marilena Macís de Mari Cristi del centro cívico de la paz de Pocosí de Adela Marín y muchas otras que bueno les invito después a irse a leer porque dicen cosas súper bonitas y tenemos un par de preguntas más que les quiero hacer llegar vamos a devolvernos ok tenemos una pregunta de Gabriela Vargas que dice consideran que la institucionalidad pública el poder ejecutivo municipalidades autónomas universidades realizan los esfuerzos suficientes para no repetir la historia de olvido e invisibilización e invisibilización perdón con los las artistas contemporáneas yo yo como les digo te peco de ser muy directa y lo voy a decir tal cual lo siento y menciono otra vez puedo estar absolutamente equivocada siento que no que no hace los esfuerzos suficientes ¿verdad? por ejemplo para esta exposición nos acercamos a municipalidades para ver cómo está sistematizada la información cómo cómo es que se hace también el proceso de adquisición es decir el aparato burocrático se convierte en un monstruo tal que no sólo desde el punto de vista administrativo colapsa ¿verdad? sino que también volvemos a lo mismo reproduce discursos de exclusión y paternal y no sólo con las mujeres sino con las poblaciones subrescendientes migrantes LGTBQ plus o los originarios no quiero decir con esto que lo hacen de manera tal vez consciente o a propósito ¿verdad? pero sí creo que todas las personas tenemos que tomar una responsabilidad en un momento de crisis también como estamos viviendo porque la situación lamentablemente económicamente no va a mejorar está en crisis con la pandemia y ahora con una guerra que obviamente nos va a afectar económicamente la situación va a empeorar entonces si no hacemos como en retrospectiva una de manera autocrítica diciendo cuáles son nuestros nuestros puntos fuertes pero cuáles son también nuestros puntos débiles no vamos a mejorar y siento que sí se debe cambiar muchísimas cosas con respecto a la parte administrativa legal pero también la visión de cultura ¿verdad? la visión de cultura no es un lujo la visión de cultura no es entretenimiento la visión de cultura no es vender un producto son también forma parte de pero no es solo eso y que la cultura es un derecho de todo habitante como el derecho a la salud el derecho a la educación son derechos no son privilegios y la cultura y la cultura debe verse para una democracia democráticamente para todas las personas que conforman un país no solo para los no solo para las que tienen recursos para poder acceder suci ¿quieres añadir algo más? bueno quiero agradecerles mucho a Susana y a Susi por este rato por ser tan generosas en sus conocimientos en lo que han aprendido en el proceso creo que es muy valioso su trabajo desde muchas perspectivas ¿verdad? no solo desde el ámbito cultural creo que resguardar y exponer esa memoria es fundamental y quiero agradecerles también a todas las personas que nos acompañaron y que se apuntaron a preguntar los comentarios sé que no respondimos todas las preguntas pero ya ven ustedes que nunca nos alcanza el tiempo y esperamos que hayan disfrutado mucho y que aprovechen estas semanas que siguen para visitar cronologías de lo invisible les invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales y a seguir atentas y atentos a nuestra oferta continua de actividades nos vemos pronto muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación y solo quería decir una cosa última que se nos olvidó mencionar que el trabajo de Tatiana Vargas quien se encargó de todo lo que es el diseño gráfico y el apoyo museográfico ha sido invaluable forma parte del equipo no está presente hoy pero Tatiana Vargas realmente ha sido una pieza fundamental y conceptual y teórica también de todo este proyecto y muchísimas gracias a los museos del Banco Central que también ya desde muchos años atrás han apoyado la investigación por ejemplo con el Congreso y el simposio que hubo de la década de los 70 que tanto a Susy como a mí nos apoyó en las investigaciones que presentamos allí realmente creo que es un ejemplo de apoyo a la investigación como el Museo del Jade que ahora también está incursionando y esperamos que más museos repliquen eso abrir el espacio museístico a todas las personas muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias